Hola, soy Teresa Helbig, yo recibo en el estudio, donde ahora paso muchísimas, muchísimas horas. Libros que me acompañan en esta cuarentena, por ejemplo, este fantástico libro de Alexander McQueen, que justo fue cuando hicieron su exposición en el Metropolitan de Nueva York. ¿De lectura? Pues ellos, de una familia apasionante, muy, muy, de verdad, muy atípica. Creo que os puede gustar muchísimo. Y los padres que tenéis niños pequeños, como es en mi caso, pues el cerebro del niño. Las cosas que me hacen realmente feliz en estos momentos, pues seguir trabajando, seguir trabajando con la misma pasión, las mismas ganas. Todo el equipo de Teresa Helbig, estamos entusiasmados en hacer la nueva colección. Es un momento de reflexión, de investigación. Todo esto pasará, saldrá adelante. Muchos ánimos a todo el mundo. Saldremos adelante y un beso enorme a todo el equipo de Teresa Helbig.